Tumba que tú no tienes rumba, que tú no tienes swing Guido, palo rumbero Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas ¿De qué sirven tus palabras? Son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y ya no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas Decida de una vez, porque la uova no te espera Dime tú que vas a hacer, monta o te queda Ay no me digas, no me digas que te vas No, no, no me digas que te vas mujer Que el corazón se me parte a la mitad Por mí lo siento, no me amenacen más Y si te vas, si te vas, si te vas, cabrita Adiós, que te vaya bien Chao en italiano, goodbye en inglés Adiós, que te vaya bien Y la cintura como es Chao en italiano, goodbye en inglés Chao en italiano, goodbye en inglés Chao en italiano, goodbye en inglés Platini un récord Vamos allá Chao en italiano, goodbye en inglés Platini un récord Zapata, Zapata, Fido, Cupido Y Ricky y yo, los que inventaron el sonido Caballero, ¿quién da más? Vamos allá Adiós, que te vaya bien Chao en italiano, goodbye en inglés Y con el tra, tra, tra Chao en italiano, goodbye en inglés Y no te apague, no te apague, no te apague Chao en italiano, goodbye en inglés Chao en italiano, goodbye en inglés